Pobres mis hermanos nicaragüenses, pobrecito, hay que verdaderamente rezar por ellos, uno de los países más católicos que hay en la América Latina, junto con Chile, Nicaragua y Chile los más católicos. Fíjense lo que este dictador sátrapa ha hecho en este momento, me refiero a Daniel Ortega, le hizo la guerra a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica obviamente apoyó las protestas pidiendo democracia y libertad del 2018, y ha hecho Ortega ahora, le voy a decir, ha metido a los sacerdotes más importantes presos, ha suspendido las procesiones en esta próxima semana santa, votó, expulsó a las monjas de Calcuta, que son una santa, yo las entrevisté cuando era periodista y cuando fui a Nicaragua, cerró 19 universidades, cerró emisoras de radio católicos, expulsó al nuncio apostólico, que es el representante del Papa o el representante del Vaticano en el país, rompió relaciones con el Vaticano y cerró Cáritas, que es una de las organizaciones caritativas más importantes que hay en el mundo, no solamente en Nicaragua, sino también hay en Nicaragua. Somoza, el dictador Somoza, nunca, nunca, nunca se atrevió a meterse con la Iglesia Católica, que es una de las instituciones más legendarias que hay en el mundo, y específicamente en Nicaragua. Crecemos por mis hermanos nicaragüenses, eso es lo que trae el socialismo, eso es lo que trae no tener liderazgo fuerte desde Washington, porque todos estos sátramas tiran suelos, saben que cuando Washington no está mirando, ellos pueden venir y saquear. Estoy con ustedes, no estarán ustedes. Amigos, terminó la reunión de los que eran máximos dignatarios de los partidos comunistas del mundo. China sigue siendo comunista, políticamente hablando, partido único, partido comunista, con una economía completamente capitalista. Rusia no es comunista ni lo puede ser desde la época de Yeltsin, que de hecho prohibió el comunismo en la Unión Soviética. Pero se reunieron los dos, se juraron amor eterno, se comprometieron aquí, aquí. Rusia puede seguir vendiendo su petróleo y su gas, muchos países lo necesitan. China depende de sus inmensas exportaciones a los países occidentales y a los Estados Unidos en particular. ¿Pero qué va a pasar con esta declaración de amor entre Putin y Xi Jinping? ¿Cómo se va a reflejar en los hechos políticos del momento? Caen los mercados mundiales, pese a los bancos centrales. En Suiza, el banco que cayó fue adquirido por el Banco Mayor de Suiza y se pensó que volvería la tranquilidad a los mercados mundiales. No ha llegado la tranquilidad a los bancos mundiales. El Credit Suisse seguirá pesando. La Unión de Bancos Suizos absorbe al Credit Suisse. ¿Qué pasó con Trump? No sabemos, pero la situación es supremamente delicada. ¿Qué pasó con Trump? Tiroteo en Miami Beach. Disparos y multitudes de personas en Miami Beach. Periodistas del Ecuador reciben correos con explosivos adentro. ¿Por qué están atacando a los periodistas del Ecuador? PDVSA. Tarek Elaizame renuncia a PDVSA. Nicolás Maduro le busca arranclazo. ¿Cuál es la dimensión de esta crisis? Tarek Elaizame era uno de los hombres fuertes del régimen de Nicolás Maduro. Venezuela sería el segundo productor de queso en América Latina. Lo que pasa es que no pueden manejar la leche, no pueden manejar otras presentaciones. Todo se va en queso. Y eso es lo que hay en materia de la producción de queso en Venezuela. Simplemente a la gente no le llega la leche y están tratando de convertirlo todo en queso. Lula se manifiesta contra Daniel Ortega por la destrucción o la detención de opositores. A Daniel Ortega, claro, no le gusta nada. Le replica a Lula. Dos miembros de este foro de Sao Paulo, de la izquierda democrática en el poder, tienen controversias muy serias sobre temas muy delicados. Lula contra Daniel Ortega. Los Estados Unidos enviarán muy pronto misiles Patriot a Ucrania. Ayer contábamos cómo Polonia y otros países de la OTAN le están mandando aviones de guerra a Ucrania. Rusia no la tiene todas consigo. Y ahora estos misiles Patriot pueden ser una inyección muy importante para que logre Ucrania detener las andanadas de misiles que le manda Rusia. Se cumplen 20 años de la guerra en Irak. La guerra en Irak marcó un hito en la historia de las confrontaciones mundiales. Saddam Hussein cayó como resultado de la guerra en Irak. ¿Qué pasó después? ¿Por qué es tan importante Taiwán para los Estados Unidos? Señores, Taiwán es el más grande productor de los elementos electrónicos que necesitan los Estados Unidos para su defensa. Taiwán es crítico para los Estados Unidos. Los Estados Unidos no se dedicaron a la producción de estos pequeños artefactos que son decisivos en la guerra moderna. Los Estados Unidos se tienen que hacer matar por Taiwán. Estoy de vuelta en Washington y acabo de regresar de México, de reunirnos con el presidente López Obrador, un grupo de senadores y de congresistas de ambos partidos. Fuimos a hablar de dos cosas importantes, Cuba e inmigración. Y hablé de inmigración, obviamente, pero también al final le pedí algo muy importante al presidente López Obrador. Le pedí que los médicos cubanos que están yendo a destacarse en México dejen de ser esclavos. Y le pedí tres cosas en particular. Número uno, que al médico cubano se le pague su sueldo completo y que no casi el 95% de lo que gana se envíe al régimen castrista. Que se lo ponga en el bolsillo a los médicos. Número dos, que ese médico pueda ir con su familia a México. Que cuando esté sirviendo como médico en territorio mexicano pueda ir con su familia, con su esposa, con su esposo y con sus hijos. Para que así no se sientan tan solos. Y número tres, que México tiene la posibilidad de sentar al presidente para que los médicos cubanos que tienen que ir al exterior a ganarse la vida, dejen de ser esclavos modernos. Porque eso es lo que dice el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. Que no puede haber esclavitud moderna. Y sabemos que los médicos cubanos son esclavos del régimen. Le pedí que él podía sentar el precedente y cambiar la historia. Para que el médico cubano por fin pueda ser libre y ganar todo lo que su sueldo amerita. Depende ahora del presidente López Obrador. Se lo pedí específicamente. Que sea él el que cambie la historia. Vamos a ver qué hace. La dictadura de Maduro representa hambre, violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. También puede ser identificada por la nauseabunda corrupción que es su marca de nacimiento. Saquearon al país. Y el robo de los dineros públicos es lo que ha generado que no exista una escuela en buen estado. Un hospital bueno. Se robaron el dinero de los maestros. Maduro y su pandilla es igual a corrupción. Es igual a mafia. Es igual a crimen organizado. Fuera corruptos. Fuerza Venezuela. Fuera corruptos. Fuera corruptos. Fuera corruptos.